Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigo Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Música 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 Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezco ya de ti. Música Y sin embargo sigo unido a mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Música